Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Hoy, como siempre, hay noticias muy importantes en la agenda mundial. Primero, Rusia pidió más acción militar hace unos meses para ayudar a construir un nuevo grupo de combatientes para la guerra en Ucrania. Aquellos que eventualmente se convertirían en el 3.ER Cuerpo de la Nación se les ofreció un bono en efectivo, lucrativo. Según fuentes de inteligencia de la región, el 3.ER Cuerpo comenzó a avanzar sobre las vías férreas. El equipo de inteligencia descubrió recientemente fotos y videos de equipos militares rusos transportados por ferrocarril. El video muestra todo el almacén del complejo Buk y muestra claramente los tanques T-80BV y T-90M, que se encuentran entre los sistemas más utilizados por los rusos desde el comienzo de la guerra. Actualmente, el tercer cuerpo está ubicado en Mulino en el Oblast de Nizhny y Novgorod, a unas cuatro horas y media al este de Moscú. Los informes de la base de datos ferroviaria y de inteligencia muestran que los trenes cargados y partieron de Mulino se dirigen a la estación ferroviaria rusa Neclinivka en la región de Rostov, cerca de la frontera con la región ucraniana de Donetsk. Actualmente se desconoce el número exacto de soldados en la unidad del 3.ER cuerpo ruso. No tenemos información clara sobre los niveles de educación y experiencias de guerra de estos soldados. Pero Rusia parece depender en gran medida de estos soldados. Quieren usarlos de manera efectiva en el frente. Veremos qué pasa juntos. Por otro lado, siguen llegando noticias bastante interesantes desde la retaguardia. El excomandante supremo aliado de la OTAN, James Stavridis, comparó los sistemas de cohetes de artillería de alta acción utilizados en la guerra de Ucrania contra Rusia con los dragones de la serie de televisión Game of Thrones. Sus comentarios se produjeron durante una entrevista con Meet the Press de NBC después de que se le preguntara al presentador Chuck Todd qué debería lograr el ejército ucraniano en los próximos meses. Bueno, si pueden atrapar un dragón y convocar Dracarys y arrojar una llama a los rusos, eso sería de gran ayuda. No creo que eso suceda, dijo Stavridis, refiriéndose a un comando utilizado por los personajes de Gott. Funcionarios ucranianos y otros oficiales militares elogiaron la eficacia de Himars, que Estados Unidos ha proporcionado al país en los últimos meses. El mes pasado, el comandante de la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania, Bodan Dimitruk, le dijo al Washington Post que usar el sistema de armas en un depósito de municiones ruso redujo el bombardeo por un factor de 10. Además, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogió el paquete de ayuda estadounidense, que proporcionó a su ejército cuatro Himars adicionales para luchar contra Moscú. Las armas críticas y poderosas acelerarán la liberación de nuestras tierras del agresor ruso. Aprecio la amistad estratégica entre nuestras naciones. Juntos a la victoria, escribió Zelensky en un tuit. Un analista militar ruso dijo que Himars plantearía un gran problema para el ejército ruso. Michael Kaufman, quien dirige el programa de estudios rusos en el grupo de expertos CNA con sede en Virginia, dijo a Radio Free Europe que los sistemas de armas ayudarán a Ucrania a estar a la par con la artillería rusa. Cuando termine la guerra entre Rusia y Ucrania, si Ucrania gana esta guerra, uno de los actos más importantes a elogiar será, por supuesto, los sistemas Himars. Las habilidades que ha aportado al ejército ucraniano en el frente son realmente increíbles. Espero que este y otros apoyos similares sigan aumentando. Por otro lado, hablando de la ayuda occidental, hay informes de varios estudios sobre cómo el ejército ucraniano utiliza la ayuda occidental. Desde el hundimiento del buque insignia de Rusia en el Mar Negro, Moscú, hasta el ataque a una base aérea rusa en Crimea este mes, las tropas ucranianas han utilizado armas estadounidenses y otras de formas inesperadas, dicen expertos y funcionarios del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, las fuerzas ucranianas colocaron misiles en camiones y los llevaron a un campo de tiro más rápido. Aumentaron sus capacidades de guerra naval colocando sistemas de cohetes en lanchas rápidas. Para asombro de los expertos en armas, Ucrania transformó los lentos vehículos aéreos no tripulados Bayraktar de fabricación turca en sistemas increíblemente útiles en las líneas del frente al colocar granadas de mano. La gente usa la metáfora de McIver, dijo Frederick B. Hoyes, excomandante del ejército de los Estados Unidos en Europa, refiriéndose a un programa de televisión de la década de 1980 en el que el personaje principal usaba mecanismos simples e improvisados para salir de situaciones difíciles. Los soldados ucranianos hicieron un trabajo tan bueno con el dron Bayraktar que el gerente general de la compañía, Aluk Bayraktar, dijo en una entrevista reciente con un programa de noticias ucraniano. Estoy seguro de que están haciendo el mayor uso posible de estos sistemas. Los oficiales militares de los Estados Unidos siguen desconcertados en cuanto a por qué los sistemas de defensa aérea de múltiples capas de Rusia no son más efectivos para interceptar vehículos aéreos no tripulados que carecen de sistemas de autodefensa, son fácilmente detectables por radar y se mueven a solo 80 millas por hora. La guerra siempre ha abierto la puerta a las nuevas tecnologías al mundo. Podemos dar el mejor ejemplo de esto con el periodo de la Guerra Fría. La gran rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética ha acelerado la conexión del mundo entero al espacio y tecnologías muy avanzadas. Los dos países buscaron constantemente adquirir y desarrollar nuevas tecnologías que se superaran mutuamente. Los cimientos de casi todas las tecnologías que tenemos ahora se sentaron en este periodo. Finalmente, le daremos nuestras noticias de China y terminaremos nuestro video. Como saben, la guerra con Rusia y Ucrania ha afectado económicamente a muchos países. Sin embargo, hay unos cuantos países donde ha tenido buena influencia, e incluso el mejor ha sido China. China se convirtió en el principal ganador económico de la guerra, comprando grandes cantidades de petróleo y gas rusos para vender a Europa a precios reducidos, exportando bienes que una vez compró a Francia y Alemania. Al mismo tiempo, evitó sabiamente involucrarse en la guerra de Ucrania, que Rusia se encuentra actualmente en su séptimo mes. En julio, China importó 7.15 millones de toneladas de petróleo ruso, un aumento interanual del 7.6%, marcando el tercer mes consecutivo en que Rusia es el mayor proveedor de petróleo del país. En los primeros siete meses del año, China importó 48.45 millones de toneladas de petróleo de Rusia, un aumento del 4.4%. China aumentó sus importaciones de petróleo, minerales y productos de asfalto rusos y sus exportaciones de vehículos mecánicos, eléctricos, alimentarios y de nuevas energías. Las empresas chinas se han beneficiado enormemente de la difícil situación de miles de empresas occidentales que se han retirado de Rusia y de sus rivales de Asia Oriental, que quieren permanecer en el mercado pero evitar las sanciones occidentales por hacer negocios allí. Este escape económico de China es bastante extraño. Pero eso es de esperar. Dada sus relaciones con Rusia, probablemente se predijo que algo así sucedería antes de que comenzara la guerra. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.